Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente épico, realmente increíble Porque acabamos de abrir directo y ya ha salido el capítulo 67 parte 2 de Skippy the Toilet Así que todo el mundo dejad un like, suscribiros al canal, activad la campanita Porque es la vuelta de Titán TV Man, es ahora o nunca No he visto la miniatura, no he visto nada Pero es que tiene que ser la vuelta ahora Hay un spoiler en el que claramente daba intención de que volvía Así que... Ahora que me acabo de calmar un poco, relajémonos y preparémonos Vamos todos juntos a vivir esta epicidad a la de 3 1, 2 y 3, vamos allá Vale Volvemos Escribiri científico, riéndose bastante Empieza la pelea Dime que vuelve Titán TV Man, por favor Dime que vuelve Ahí va Titán Spikerman Bien, buen golpe Oh, no Vamos, vamos Aguanta, Cameraman Dios Está muy roto el científico ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Es tóxico! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué grande Titán Spikerman! ¡Le rompe el arma tóxica! ¡Tiene otra! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es Spikerman! ¡Bien, Cameraman! ¡Qué guapo! ¡Qué batallón! ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, es el Cameraman de Estapacaños! Vale Ahora sí que no lo recuperaré ¡Oh! ¡Qué grande Cameraman! ¡No! ¡El nuevo Jimbo es mejorado! Dios ¡No! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Se han hecho un Titán de Biman ellos! ¿Cómo? ¡Se está matando a sí mismo! ¿Qué acaba de ser este capítulo? Hemos sido engañados Ha sido ¿Qué carajo acaba de ser esto? No me lo estoy creyendo ¡Ah! ¡No, no, no, no! Vale Vamos a analizar el capítulo desde el principio ¿Vale? Esto no me lo esperaba para nada Yo emocionado por la vuelta de Titán de Biman Y me encuentro Me encuentro con que Titán de Biman Está dentro del científico Y lo han usado Calma Calma Y vamos a analizar el capítulo A ver qué encontramos Esto ha sido una locura Esto ha sido una completa locura Vale Empieza el capítulo Vamos a analizarlo bien Hay que analizarlo desde el principio Vale, Titán Cameraman le hace la señal Y empieza la batalla Hasta aquí todo bien, ¿no? Esto es la parte 1 Madre mía, no me creo lo que ha pasado No me lo creo Titán de Spikerman le dispara Empieza la batalla Vale, vale Aguanta Cameraman por otro lado El científico aguantando Usa su poder Llega Titán Spikerman Le clava un cuchillo Yo pensaba que se lo había clavado en la cabeza Pero no, solo le ha roto Como uno de sus disparadores cañones estos, ¿no? No le ha hecho más que romperle solo esa parte Pero bueno Seguimos Se saca de la nada Parece el Doctor Octopus Esto se ha vuelto el multiverso Esto es Spiderman Acaba de decir Hello Peter Y se ha sacado un brazo del Doctor Octopus tóxico O sea ¿Qué carajo? Dispara un misil Ya no dispara veneno Dispara un misil venenoso tóxico Nuclear Madre mía, madre mía Deja al Titán Spikerman Sin cañón Y por primera vez Yo diría que es por primera vez No, a mí no me suena Le vemos utilizar el cañón de poder del medio Eso es una locura Eso es una completa pasada Por primera vez Le vemos usarlo Es increíble O sea, es una locura Y bueno Lo utiliza Muy poderoso Le rompe el cañón Aunque le tenía que haber disparado a la cabeza Así Como bien dijo Thanos Debías haber apuntado a la cabeza Ahí, bueno Ahí le estaba dando en la cabeza Pero no sirve de mucho Titán Spikerman Ahí ya está reventado No sé yo si se podrá recuperar De ese vergaso Que le acaba de caer Pero va a Titán Cameraman Le corta el otro brazo Aguanta luchando Uh, es que usa muy bien El poder de los altavoces El científico Que está muy rojo por el lado Fijaos que por el lado Ya está rojo Está como ensangrentado De que el ataque de Spikerman Obviamente le ha hecho daño Le ha molestado Hombre Ya me fastidiaría Que no fuera así Y ahí, hombre Qué grande El Cameraman de Estapacaño Salvando a su Titán Qué locura Qué completa locura Aunque bueno Yo aquí por un momento Pensaba que era un arma De Titán TV Man Que se movía Que era como una Ráfaga de poder De Titán TV Man Pensaba eso Pero bueno Ya hemos visto Que la cosa No ha sido tan así El tema es que usa Y su frecuencia Para parar en seco Al Cameraman de Estapacaños Y Pobrecito Ay, pobrecito Esta me da Que sí que es la última vez Que hemos visto A Cameraman de Estapacaños Ahora sí que sí Y Efe Lo ha matado Ha muerto Cameraman de Estapacaños Y aquí parecía Aquí era el momento Es que aquí era el momento Para que volviera Titán TV Man Me da con la sierra Le hace bastante daño O sea De hecho Podemos confirmar Que Titán Cameraman Hubiera matado Al científico Lo estaba matando Es que lo estaba matando Lo estaba destruyendo Y Aparece El nuevo G-Man El verdadero Que está Muy mejorado Está muy roto Fijaos con el cañón central Los cañones de los lados Las gafas que tienen Creo que disparadores También No, no Está Muy roto Está súper mamado El nuevo Skibid y G-Man O sea Es una locura Y Dispara Titán Cameraman Que cae de rodillas Y aquí Le ¿Qué le hace? No entiendo ¿Qué le hace el científico? Ah, le quita la lente protectora No Y se la come Y claro Mientras Titán Cameraman Le rompe los altavoces Diciendo Vale Pues ahora el Skibid y científico Pierde sus altavoces Y pierde Esa gran frecuencia Que tiene Para atacarme Y lo que pasa Cae Y aparece Una televisión Titán TV-Man No está muerto O sea No murió Titán TV-Man No se llevaron su pantalla No, no Es que esto no lo entiendo ¿De dónde sacan Esa televisión? Por favor La gente que está en directo ¿De dónde ha sacado Esa televisión? Nadie tiene Ni la menor idea Nadie tiene ni idea Pero Pero ¿De dónde saca Esta televisión? O sea Fijaos que tiene un ojo Que se le ha salido O sea A ver Vamos a ser sinceros El Skibid y científico El Skibid y científico Miradle Está destruido O sea La batalla Le ha reventado Le ha hecho mucho daño O sea Cameraman en uno versus uno A lo mejor se lo bajaba A lo mejor Cameraman uno para uno Podía con él Pero Ya vemos que no ha sido así ¿De dónde saca esa pantalla? Y encima hace El mismo ataque El mismo poder La misma frecuencia Que el Titán TV Man Pero ¿Alguien me explica eso? ¿Alguien me lo explica? Y aquí Claro Se pone la lente Este es el spoiler Que habíamos visto El spoiler Que yo lo he visto Y he dicho Hombre Pues vuelve Titán TV Man Claro que sí Muchas gracias A Fopum Lo echábamos de menos Tengo un rap preparado Desde hace dos semanas Y no Es solo para protegerse Y claro No sé si lo recordaréis Pero cuando Titán TV Man Hizo su primera aparición Y usó su frecuencia roja No explotaban los Los toilets Se daban la vuelta Y se tiraban a la cadena De ellos mismos O sea Lo que hacía era Controlar sus mentes Y aquí Lo que hace es lo mismo Por eso Le ha quitado la lente Era una lente Protectora De la frecuencia De Titán TV Man Y Le está obligando A sí mismo A reventarse la cabeza Y amigos Ahí A ver, a ver, a ver Vamos a verlo En 0.25 Vamos a ver Si de verdad Titán Cameraman Muere o no 0.25 Vale Se acerca la sirra Obviamente A la cabeza Ya le falla La lente protectora No la tiene Esta Cameraman Está en la última Qué triste Qué capítulo Más triste Dios Y Fijaos Se empieza a cortar A sí mismo Y de repente Hay una explosión Ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver No veo la explosión Vamos Ahí Ahí está ¿Creéis Que eso significa La muerte De Titán Cameraman? ¿Creéis Que esa explosión De verdad significa Que se acabó Y Titán Cameraman Muere? Es la explosión Fijaos Se está rompiendo Se está destruyendo Pero sigue Y fundido En negro Y así es como Acaba el capítulo 67 Parte 2 Y amigos Yo os voy a dar Mi humilde Y franca opinión Va a haber Parte 3 El capítulo Acaba de una forma Muy abierta Y no se llega a ver Cómo muere Titán Cameraman Así que Para mí hay parte 3 Para mí en la parte 3 Saltitán Cameraman Y le salva Es lo único Que se me ocurre Si no pasa Yo ya me tiro de un puente Dejo de ver Esquivitoilet Hago mi canal De Hello Kitty Y se acabó esto Porque yo ya no sé La verdad Así que bueno Ahora hasta aquí ha llegado Quiero que todo el mundo Ponga en los comentarios De esta reacción Sus ideas Ahora lo hablaré en directo Con toda la gente del chat Pero quiero que todos pongáis En los comentarios Vuestras ideas Lo que pensáis que va a pasar Cómo creéis que puede Desembocar todo esto Porque ha sido un mazazo Muy pero que muy grande Dicho todo esto Ahora sí que sí Yo me despido Mil gracias de corazón A todos por llegar hasta aquí No os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós